Amigos, muy buenos días, good morning, good morning, good morning, ¿cómo están? Su amigo Eduardo Termino, desde Los Ángeles, California, presentando el día de hoy, Emo 18 International, la mejor línea de color, la mejor línea orgánica del mundo, que está en más de 115 países a nivel mundial. Y, lógicamente, la llave del éxito, el kit, la educación. Y hoy, vamos a hablar de Barbara Jones, Máster de Colometría, que vamos a tener una clase el día febrero 12. Una clase de técnica, Baster Technique, Bariage Foyos. Una técnica muy nueva del 2024. Y vamos a tener las trends. Lo que está pasando en el 2024, los colores y sorpresas para ustedes. Va a ser una clase de taller, y una clase realmente espectacular. ¿A qué horas va a empezar? A las 10 de la mañana, amigos. ¿A qué horas va a terminar? A las 2 de la tarde. Así que, amigos, vamos, no se la pierdan. Esta clase es espectacular. Ahora, ¿cuánto va a costar el boleto? Amigos, el boleto va a costar 90 dólares. ¿Qué es lo que va a incluir en esos 90 dólares? Bueno, amigos, va a incluir tu kit. Lo que vas a usar en la clase, te lo vas a llevar a casa. Y al mismo tiempo, va a incluir el honor y el certificado. Así que, amigos, básicamente, la clase es gratis. Porque te llevas 90 dólares del producto que se está usando en la clase. Así que, amigos, se está llenando el cupo. Comunícate con Beauty Sales. Más de 15 años en el mercado al 1-866-723-2889. O comunícate conmigo, Eduardo Trevino, al 626-437-2564. Tu amigo, Ulmínia Esper, hemos 18, 626-437-2564. Y sí, amigo, no te pierdas. El primer seminario es espectacular. Con la maestra Bárbara Jones, que acaba de llegar de Europa hace unas semanas. Y nos trae las técnicas más avanzadas. Lo último, 2024. Así que, no se pierdan la técnica extraordinaria. Una cosa importante, amigas y amigos que vengan. No se van a ir sin aprender la técnica. Así que, al otro día, al otro día, amigos, la van a llevar a cabo. Así que, de ahora adelante, amigos, muy importante este tema. Nuestras clases para el 2024 y escuchamos sus peticiones. Van a ser clases rápidas, clases con técnica. Que ese día aprendan la técnica y al otro día la lleven a cabo. Así que, amigos, seminarios cortos, pero precisos. Esa es la idea para el 2024. Con la mejor compañía, Beauty Search. Que está localizada en la ciudad de Chema Hué, Cristina. Así que, amigos, repito la información. El intro de este increíble clase. Día, febrero, 12. 12 de febrero. En la ciudad del monte. El salón se llama The Last Touch. El último cortoque. La dirección, 4912. Perro, el monte California. ¿A qué hora va a empezar esta clase? Va a empezar a las 10 de la mañana. ¿A qué hora va a terminar? Va a terminar a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que va a incluir en el boleto? Bueno, el precio del boleto, 90 dólares. Entonces, incluye tu kit que vas a usar en la clase. Incluye, lógicamente, el honor y el certificado. Así que, amigos, no se la pierdan. Esta clase avanzada. Va a ser valiante. Voy a ser valiante. Así que, amigos, no se la pierdan. Esta clase empezando el año 2024 con Emoticioto. Y continuamos, amigos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están mis amigos de Posca en vivo? Con su amigo Eduardo Terriño. Desde Los Ángeles, California. Good morning, Victor. Good morning, Twitter. Good morning, Facebook. Good morning, Instagram. Estamos conectados en todas las redes sociales en este momento. Aquí en California, un día maravilloso, un día espectacular. Sin amigos, nuevas noticias. Empezamos con nuestra línea exclusiva. Italia para el mundo, la línea de Emoticioto Internacional. Con la clase de Técnica Faster, Poker Paliage y las Tendencias 2024. Así que, amigos, no se pierdan este año espectacular y empezar este año con un éxito. Lógicamente, la clase del éxito, la educación. Así que, amigos, técnicas nuevas, rápidas, precisas, para que ustedes, cada clase que tengamos, sea un éxito y al mismo tiempo, ustedes tengan la confianza de decir, Sí, fui a la clase de Eduardo Trevino, me encantó y estoy llevando esta técnica que aprendí el día de hoy. Sí, amigos, ese es el objetivo principal para este año. Que ustedes, estilistas, aprendan las técnicas y las lleven a cabo al siguiente día. Es espectacular concepto. Este concepto nuevo, creado por su amigo, Eduardo Trevino, desde Los Ángeles, California. Más de quince años en el mercado, lógicamente, experto en color. Así que, amigos, continuamos con esta información el día de hoy. Y, lógicamente, vamos a tener este seminario con Bárbara Jones. Bárbara Jones es una especialista, una maestra de colometría. Lógicamente, trae las nuevas tendencias 2024 y, al mismo tiempo, amigos, trae esta técnica llamada actualizada. Faster Bariage, Foyor Bariage, rápida, precisa y, lógicamente, las tendencias 2024. Así que, amigos, no se pierdan. El boleto está disponible. Comunícate conmigo a Eduardo Trevino. Multimedia Expert, al 626-437-2564. O, directamente, ya no lo pienses tanto, llama a la compañía Beauty Search, al 1-866-723-2889. La clase va a ser English and Spanish. English and Spanish class. Don't worry about it. For everybody. Para todo el mundo. Así que, amigos, no se la pierdan. Próximo 12 de febrero. A partir de las 10 de Dios, de 10 de 2 a 2 de la tarde. Con Bárbara Jones. Y aquí va a ser, amigos, el evento. Estoy aquí en el salón, nuevo salón, nueva ubicación. Uno de los salones más bonitos que acaban de abrir en este momento. Y está utilizando mis líneas orgánicas que tenemos. Le voy a presentar a la dueña del salón y a la estilista. Este salón se llama The Last Touch. Está localizado en la ciudad del Monte. Y está muy cerca de la ciudad de Monrovia y Alqueria. Sí, amigos. Aquí va a ser La Clase. Un salón precioso. Un salón grande. Un salón que no hay problema de parking. Así que, para que ustedes tengan la área, es muy bonita. Una área segura. Así que, sabemos que la seguridad es muy importante. Y la comodidad del parque, etcétera. Así que, una ciudad muy bonita, muy fácil de llegar. Está conectada con todos los freeways. Así que, es importante todos esos detalles para que ustedes vengan y disfruten de esta clase. Continuamos. Voy a hacer una pequeña entrevista con la dueña del salón. Y con su estilista, para que vean y nos digan cuáles son los servicios que va a ofrecer en este salón. Que nos dé su dirección, que nos dé la información de su experiencia. Es un salón muy bonito, muy grande. Lo están viendo. Y está localizado. Y vamos a hacer una pequeña entrevista a la dueña. Y me acaba de comprar, en este momento, le acabo de dar la clase de Emo 18. Y me acaba de comprar toda la línea de color orgánico de Mia Coro. Sí amigos, ella abrió su salón y ya tiene la línea exclusiva. La línea número uno a nivel mundial orgánica, Mia Coro. De eso vamos a hablar el día de la clase, usando el color número uno a nivel mundial, Mia Coro. Y al mismo tiempo, me acaba de comprar las nuevas planchas que tenemos en este momento de GST. Así que, vamos a hacer una pequeña entrevista. La vamos a poner también en mis redes sociales. Estoy muy, gracias a su apoyo. Y también en mi radio estación. Radio estación, posta en vivo, con tu amigo Eduardo Trevino. Su nombre, su experiencia y al mismo tiempo le vamos a preguntar. Sí amigos, estás escuchando Radio estación, posta en vivo, con tu amigo Eduardo Trevino. Desde Los Ángeles, California. ¿Cuál es su meta para este año que acaba de abrir su salón? Así que, vamos a hacer la entrevista primero con la dueña. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Brenda Enríquez. Brenda Enríquez. ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia? Tengo cinco años de experiencia. Tienes cinco años de experiencia. ¿Cuál es tu, realmente, cuál es tu enfoque para este año 2024? Bueno, pues te veo un salón muy, 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 con muchos clientes. ¿Con muchos clientes? Tienes servicios espectaculares. Y estás muy metido en las tendencias 2024, ¿verdad? Sí. ¿Por qué acabas de comprar el color de mía? ¿Cuál es lo que te llamó tanto la atención del color de mía? Ah, porque esos colores están muy orgánicos y están, no los tienen en cualquier salón. Entonces, tú quieres una línea que sea exclusiva, que no estén en todos los salones de belleza y que te dé ese sello que tú quieres tener, ¿verdad? Ya checaste los colores rojos, ya checaste los colores coppers. ¿Cómo te quedaron esos colores? Están espectaculares. ¿Te quedaron espectaculares? Ya viste el brillo que te dejan en el cabello. Y dime, ¿qué te pareció el cubrimiento de canas? No, las clientes se van fascinadas porque no, ese servicio no se lo dan en cualquier otro salón. Y se van con sus canas. Entonces, eso fue la motivación que te convencí, yo te convencí con mis videos de todos los días a comprar el color de mía por el cubrimiento de canas, ¿correcto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Isabel. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Isabel. Isabel, tú eres estilista de este salón, ¿verdad? Sí. Tú ya conocías el color de mía en la escuela. ¿Qué te parece este color de mía? Sí. Muy bueno, muy buen trabajo hace. ¿Por qué te gusta? Porque tiene mucho, aparte, ¿no? Se cuida el cabello, es orgánico y le da mucho brinco al cabello. Hay que ver, la integridad es lo que más te gusta, ¿correcto? Y el brillo. Has usado ya con tiempo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando iba a visitar la escuela, tú me compraste el paquete. Y gracias a tu apoyo también, que me lo sugeriste con la nueva dreña, has tenido esta línea de color de mía. Ahora, vamos a hablar de los servicios. ¿Cuáles son los servicios que vas a tener en este salón? O los servicios que tenemos son cortes, tenemos bandas, color, hacer así. Sí, amigos, así como están viendo en este momento, en este salón que ya compró el color, vamos a tener su clase, que se la prometí. Vamos a tener, ella va a ser el host de esta extraordinaria clase. Si estás interesada en tomar o hacer post y comprar la línea de color y hacerte la publicidad de tu salón, llámame con todo gusto al 626-437-2564. Hacemos una cita y lo planeamos, ¿ok? Y continuamos con esta información. El salón, amigos, se encuentra localizado en la ciudad del Monte. La dirección es 4912, Perro, el Monte, California. Muy fácil de llegar. No hay problema del parking. ¿Qué día vas a hacer la clase? Febrero, 12. ¿A qué hora vas a empezar? De 10 a 2 de la tarde. ¿Cuál es el tópico de esta clase? Las nuevas técnicas Faster Ternic Variable. Y al mismo tiempo, las tendencias 20-24. ¿Vas a ser solamente una clase rara? No, va a ser un taller, hand-ons y al mismo tiempo la clase. ¿Cuál es el objetivo que ustedes al otro día ya tengan la técnica y la fueran llevar a cabo? Ese es el objetivo principal. Continuamos. Y productos para vender, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu concepto? Creo que más, ¿cuál va a ser tu concepto en los productos? ¿Cuál va a ser tu concepto? Mi concepto será... Los productos orgánicos. Los productos orgánicos. Ok. También me acabas de comprar y me dijiste que estabas fascinada con los tratamientos de hemodicioto para la caída del cabello. Y tenemos estos servicios aquí y se han venido muy bien. Los clientes les ha gustado. ¿Y qué te han parecido los tratamientos de la caída del cabello, por ejemplo? No, no es bueno. Están muy buenos. ¿Y qué te ha dicho la clientela, que es lo más importante? Están muy satisfechos. ¿Sí? Porque entonces te traje tu orden y me pediste más tratamientos de la caída del cabello. Así que, amigos, la línea de cuáles, la línea de hemodicioto, los tratamientos son espectaculares. Y continuamos con esta información para ustedes. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Técnicas muy fáciles de llevar porque los clientes ahora quieren que sus looks, que sus diseños en cortes, en estilo y en color sean con la tendencia más natural. Así que, amigos, beauty sales, teniendo los mejores, mejores educadores, como Barbara Jones, nos va a dar y nos va a enseñar las técnicas 2024. Así que, amigos, estos colores que están de moda para el 2024, los vamos a ver con Mía Color. Y hablando de Mía Color, las tendencias son espectaculares. Recuerden, amigos, que Mía Color tiene más de 125 colores y, lógicamente, estamos a la vanguardia. Los tendencias 2024 para este año con Mía Color. Recuerden que el tubo es bastante grande, 3.4 olsas, muy económico. PPD Free significa que no daña el cuero cabelludo. Mía Color, completamente orgánico, con su fruta, pasión y un fruto, que le da el máximo brillo al cabello. La línea número uno, Mía. Mía Color. Mía Color, así que, amigos, con las tendencias 2024. Pero piensen, vengan a esta increíble clase. Muchas personas que van a venir a esta clase vienen de diferentes áreas. Así que la educación, el, la llave del éxito, el kit, el kit número uno. Y hablando de educación, continuamos. Estás escuchando Radio Station, posta de en vivo, con tu amigo Eduardo Termino, desde Los Ángeles, California. Y vamos a escuchar los beneficios del color de Mía y los paquetes que hay en este momento. Paquete de 120 colores, el paquete de business, el paquete de 60 colores, el paquete de 36 colores, el paquete de 24, el paquete de streaming y el paquete de cubrimiento de canas. Esto y más, lo tenemos en el momento. Muy buenos días, muy buenos días, good morning, con su amigo y servidor, Eduardo Treviño, desde Los Ángeles, California, presentando nuestro primer POSCAR en vivo. Lógicamente, presentando nuestra línea exclusiva, Emo 18. Un día, una hora de POSCAR en vivo, que vamos a hablar, amigos, de los beneficios de Mía Color con sus 115 colores. Vamos a hablar de la transformación en el color, los productos de Vinay. Vamos a hablar, lógicamente, del voto capilar con tanto éxito. Así que, amigos, vamos a hablar solamente unos minutos, no va a ser una hora, va a ser unos minutos, una introducción, para que ustedes tengan una idea del color de Mía. Continuamos. Así que, amigos, un POSCAR increíble con esta información para ustedes. Una hora, vamos a dividirlo en dos partes. En la parte de Mía Color con los Rich y, lógicamente, la segunda parte va a ser el voto capilar. Así que, amigos, empezamos esta información para ustedes. El primer Welcome POSCAR en vivo con tu amigo y servidor, Eduardo Trevino. Así que, amigos, empezamos esta información excelente para ustedes. La tecnología más avanzada en color, la tecnología de Mía Color con sus 115 colores. Así que, empezamos. Estás escuchando. Y claro, empezamos con el libro, el libro de color que tiene 115 colores. Lógicamente, amigos, sus bases naturales del 1 al 10. Las bases naturales olivo. Las especiales bases. Los colores H. Los colores Deep H. Los colores metálicos. Los colores Gordon. Los colores Copper. Los colores, los colores, todas estas series que tenemos en especial. Y, lógicamente, amigos, no puede faltar en estas series. Y, espérenme un segundito porque estoy en vivo. Y no quiero que se me vaya ninguna información para ustedes. Y, lógicamente, los colores Copper. Los colores McGonagall. Reconocidos a nivel mundial por sus rojos intensos. Por sus colores Violeta. Y, lógicamente, amigos, vamos a hablar de los Bridge. El Bridge Deco que te levanta de 7 a 9 niveles. El número 1 en ventas. El Bridge. Lógicamente, el Bridge. Vine ahí, transforme que te levanta de 7 a 12 niveles. El Bridge Fashion que te levanta de 4 a 7 niveles. Y, lógicamente, amigos, no... Y, si, amigos, muy importante porque estamos en vivo y llevamos a, lógicamente, más educación para ustedes. Y queremos ir al punto. Recuerden, amigos, que esta línea de MIA Color viene de Italia. Tiene 125 colores. Lógicamente, el objetivo de esta compañía es una línea hecha para estilistas, para estilistas. ¿Qué significa? Que es una línea hecha para profesionales, para profesionales. Esta línea exclusiva no se vende al público. Solamente es para profesionales de la industria. Lógicamente, amigos, tiene más de 20 años en el mercado. Está en 125 colores en este momento. Pero también está en 115 países. Número 1 en Europa. Italia para el mundo. España. Francia. Sudamérica. Centroamérica. México. Y aquí en Los Ángeles, nosotros, Beauty Cell, la compañía número 1, tenemos la distribución. El tubo es bastante grande. 3.4 onzas. La mezcla es una de color por dos de peróxido. Su brillo es espectacular. Tiene peróxido del 5, de 10, del 20. Mi favorito, 25, 30 y 40. Y los nuevos peróxidos que tienen pigmento azul y violeta para neutralizar los colores no deseados. Es una línea realmente espectacular. Ahora, continuamos en inglés. Primero, a media color. La mezcla es una de las líneas del 20 volumen. La mezcla es una de las líneas de 20 volumen. Y a mí me gusta. Y es muy difícil de ver las líneas de 20 volumen. Entonces, de 30 volumen y también también el 40 volumen. ¿ ¿V a una líneas de 30? Pero, cuando estás usando una tonera, entonces, puede usar alguna de las líneas de cœur. Depends on how much lift and how much deposit you want to get for that color. So it really depends on what you're starting out with. How brassy they are or if they're more of a yellow blonde. Then you don't necessarily need so much lift. It's more of a deposit to cancel out the rest of that color that they have. One thing also about the developer that I also love to mention. This line is known for being extremely conditioning on the hair. I consider this a high-end color line. I've worked with a lot of color lines. To me, this is considered a high-end color line. You get a ton of shine from the color. You get a lot of conditioning from the color. Even with their bleach, when you use their bleach in conjunction with their developers, it's very conditioning. You're always going to find a lot of shine that looks very healthy afterwards. I love that. One of the main reasons for that is because they use a lot of passionflower oil, passion fruit oil in their color and also in their developer. They use about 10% passionflower oil in every tube. This is their tube, which is a pretty decent-sized tube. It's a big tube of color. 10% of that is oil. That tells you how conditioning. When you get that shine, that's what it's from. When you're using... Is it actually a flow of oil? I don't know about it. Yeah, passion fruit oil. Oh, passion fruit oil. Uh-huh. All right. What's nice about it also is that even though you get all that shine, it's still going to cover your gray. To me, this light is in between matte and in between translucent. It's right in the middle, which is a really happy area. Because we don't want colors to be too matte, because then they don't have a lot of shine to them. They may cover gray, but they're very blah. So we don't want that. So those are the couple things that I like about those. Even though I'm going to cover mainly on high lifts, I know sometimes I have some new people. I'm going to show you their swatch book and they have a large amount of colors that they have. They have over 85 colors now. They have a lot of colors. Si, amigos, en ese momento solo había 85, imagínense, eso fue hace tres años. Ahora tenemos 125 colores. Vean la diferencia, cómo ha crecido la compañía y al mismo tiempo está actualizada con las tendencias de este año 2024. No, no, no. I'm going to show you how I'm going to show you how I do this. Este es un color line made by a colorist, por colorist. He adds things that make it easier for us to formulate. He makes it very simple. And he takes certain colors in a way that you really don't need. So you'll notice when you look at the swatch book. Un punto muy importante que está diciendo la educadora, esta línea está hecha para profesionales, para profesionales, para coloristas, para coloristas, para estudiantes, para estudiantes. ¿Qué significa, amigos, que es una línea? Que cualquier persona que está a un nivel máster de colometría puede hacer sus propias fórmulas, pero para aquellas personas que están empezando en la industria, para aquellas personas que son estudiantes o no tienen tanto conocimiento de color, es una línea espectacular porque los colores ya están listos para aplicar. Así que no tienes que pensar mucho, pero para aquellas personas que les gusta crear sus propias fórmulas con las tendencias 20-24, pero al mismo tiempo que sea una línea orgánica que te dé el máximo brillo y sobre todo la función, la integridad del cabello que es el lema de emo 18. Maybe the neutrals will have a level 1 and then it'll go to a level 3 and there's no level 2 because usually level 2 is so close to a level 3, it's just not needed. And you'll notice that with a lot of the colors when you go through them. They're very much known for the reds also. Come over here closer you guys. Very rich, intense colors and that's why I love them. I can use even a neutral on somebody and it always turns a beautiful, rich, neutral brown. Another thing before we start talking about the toners also is that you'll notice they do have cooler colors, so you don't have to worry about that even though it's an Italian line, their neutrals are more warm. They do have cooler colors though as well because I know probably everybody here, we all mainly work with Latino hair, right? And that includes me, so that's why I can definitely recommend using this color line for your clients because I already know what you're going through and I deal with it also. I deal with a lot of warm tones and we want to get rid of those warm tones, right? Especially right now, everybody wants to be gray and platinum. So I know that it's the hardest thing to do. Um, but... Y continuamos, amigos, con otras de las metas para ustedes en el año 2024, el cubrimiento de canas. Este es el, lógicamente, el challenge, el reto de todos los días. Afortunadamente tenemos, hace unos meses, llegó para quedarse la línea de color doble cero, doble pigmento, empezando desde el nivel cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lógicamente te cubre la cana, cien por ciento, y al mismo tiempo te da ese brillo espectacular. Así que tu clientela va a decir, oh my goodness, qué bonito se ve mi cabello, me cubrieron la cana cien por ciento y tardó para salirse de nuevo la cana. Ese es el objetivo. El noventa por ciento de los clientes cuando regresan a la casa o se lavan la primera o la segunda vez y ya les salen las canas, se sienten decepcionados. Pero se les duda un poquito más y la integridad y el brillo es un cliente forever, para siempre. Y lógicamente lo van a empezar a recomendar. Así que amigos, la línea exclusiva de cubrimiento doble pigmento está disponible y tenemos una especial. Compran doce colores, las que ustedes quieran, y se llevan dos perósidos gratis. Así que es otro de los objetivos para este año 2024. Bueno amigos, hemos terminado el día de hoy en esta clase, espero que la hayan disfrutado. Vamos a hacer un repaso de lo que vamos a ver en el año 2024. Y lógicamente nuestra primera clase oficial con Edmo 18, con Bárbara Jones, que nos va a dar una clase espectacular. Un taller, lógicamente de 10 a 2 de la tarde, enseñando Poliage, Faster, Ternic. Una técnica muy rápida y las tendencias 2024. Al mismo tiempo, van a recibir su certificado para recibir su lunch y sus productos. Comuníquense con nosotros lo antes posible para comprar tu correto. Y amigos también, no se olviden que es muy importante comprar tu correto porque es cupo limitado. Así que amigos, los invito a que compren su correto lo antes posible. Comunícate directamente, por favor, a Beauty Sales al 1-866-723-2889. Comunícate con tu servidor, Edmundo Trevino, Multimedia Expert, en Modicioto, al 626-437-25. Vamos a tener paquetes de 120 colores, 60, 36, 24 y 12 colores. Así que, las especiales van a estar increíbles. Así que amigos, muchísimas gracias. Y como siempre, si puedes compartir este programa con tus amigos, compañeros y colegas, te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias a mis amigos de Radio Estación, Oscar en vivo, con tu amigo Eduardo Trevino. Así que amigos, nos vemos el día de mañana y llamen hoy para comprar su boleto. Espero que les haya gustado este increíble y, como digo mi palabra, espectacular. Buenos días. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!